Buenas tardes, bienvenidos todos a la clase. Vamos a tratar de hacerlo con calma, tranquilos y que todos podamos aprender. En este momento voy a compartir mi pantalla para mostrarle algunos lineamientos básicos de cómo se va a desarrollar las clases, para que todos estemos en la misma línea y podamos saber cómo se va a desarrollar durante estos días. Bien, en mi pantalla ustedes están viendo algunos lineamientos generales de cómo van a ser las clases. ¿En qué consiste el curso? Primero, ¿qué vamos a ver a lo largo de estos seis días? Vamos a ver Gmail, los conceptos básicos de su uso y cómo usarlo para que en beneficio de nuestras clases. Luego vamos a ver el Google Drive. El Google Drive es un almacenamiento en la nube muy importante para nosotros porque todas las planificaciones las vamos a realizar allí. En el Google Drive se puede realizar documentos. Es cierto que yo puedo subir un Word, pero esto tiene sus dificultades. Entonces vamos a aprender a transformar este Word a documento de manera que esté en nuestro Google Drive de esa manera. Lo mismo con los Excel o las presentaciones de PowerPoint. Todos estos tipos de archivos los vamos a ir viendo y su uso en clases. Todo esto va a terminar en Classroom. Todo lo que yo trabaje a lo largo de las primeras clases lo vamos a aplicar aquí. Y también vamos a ocupar un poco de Google Calendario para programar reuniones y videoconferencias o llamadas. ¿Cómo participar en las videoconferencias? Primero, 10 minutos antes, me parece que les están mandando al WhatsApp la invitación. Entonces ya deben ir conectándose, encendiendo la máquina. Todo esto para estar puntual. Al ingresar a la sala de videoconferencia, por favor, apagar su micrófono. Eso es por el ruido ambiente. Lo enciende para realizar una pregunta y lo vuelve a apagar, para no interrumpir, porque a veces hay acoples de los micrófonos y se escucha muy feo. Para participar. Todas las clases vamos a trabajar en Classroom. Entonces, todas las tareas que yo solicite no tienen que enviarla al correo o al WhatsApp ni nada. Todo se realiza aquí. La primera parte, los tres primeros días, vamos a trabajar mucho como si fuésemos estudiantes para tener esa experiencia. Así que todas las tareas se presentan acá. Todas las consultas, también en Classroom. Y todas las respuestas las van a tener allí. Es cierto que cuando ustedes me preguntan algo, yo recibo en el mail y también en Classroom. Entonces, todas las respuestas, ustedes las van a recibir en el mail y en el Classroom. Entonces, son las vías oficiales de comunicación. WhatsApp solamente yo lo voy a utilizar para tener el acceso a la conferencia de Zoom. Así que, por favor, todas las consultas que sean relacionadas a Google Classroom y los temas que estamos tratando, todo lo van a hacer aquí. En estos momentos yo les voy a enseñar cómo. Trabajos y proyecto final. Cada clase se asignan trabajos y yo les enseño cómo presentarlos en ese mismo momento. De todas maneras, si alguien no puede hacerlo ese mismo momento, hay videos de apoyo y hay la clase grabada en Zoom, que va a ser subida a YouTube, como ya estaban escuchando con anterioridad. Y también va a ser subida a Classroom, para que desde ahí también puedan ver sus videos y puedan volver a ver toda la clase. Los videos que yo voy a colocar son videos de apoyo para el que quiera aprender un poquito más allá. Si ya sabe lo que yo expliqué, aprende a hacer algo más de las herramientas que yo estoy nombrando. El trabajo final se presenta al finalizar el programa. De ya les digo que es la creación de su clase utilizando Classroom. Les voy a explicar debidamente cómo lo van a presentar y cómo lo voy a evaluar. Eso en su momento. Ahora simplemente tengamos la experiencia como estudiantes. Yo profesor, a ustedes estudiantes, para que así con esta experiencia ustedes puedan contestarle las cosas que le preguntan sus estudiantes. Porque la interfaz estudiante es distinta a la interfaz profesor. Entonces hay que conocer ambos lados de la moneda. Bien. Con esto voy a dejar de compartir. Esos son los lineamientos generales. Ahora. Vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a compartir mi pantalla y ustedes en su teclado, si se fijan en el teclado, a la izquierda arriba hay una tecla que dice Escape, ESC. ¿La ven? ¿Sí? Bien. Cuando yo comparta mi pantalla, cierto que se abre en toda la pantalla, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes van a apretar Escape y eso se va a poder arreglar. Lo que quiero es que de la pantalla completa la minimicen a la mitad. Para que vean lo que yo explico en la mitad de la pantalla y lo otro, lo que yo voy a explicar lo vayan haciendo en la otra mitad. ¿Ya? Vamos a intentarlo, por favor. Vamos a intentar. Yo comparto mi pantalla y ustedes presionan Escape para que se haga chiquitita. Y luego voy a dejar de compartir para ver si lo hicieron. ¿Bueno? Bien. Voy a compartir. A ver. Está compartida mi pantalla. Ahora pulsen Escape. Y ya va a aparecer esto de aquí, estas dos cositas que son para minimizar. Entonces ustedes la pueden arreglar. La pueden llevar hasta allá. Así. Y así. Y en este sector tiene que quedar el Zoom, lo que yo estoy explicando. Inténtenlo, por favor, y me avisan, aunque sea con el dedito, para que yo vea si lo hicieron, si se logró, o hablen. ¿Lograron hacer la chica donde yo estoy hablando? Lo que estamos con celular es imposible. 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 No van a poder hacer con celular. Imposible. Pero los que tienen celular, tal vez enciendan su computadora. Y me miran en el celular y en la computadora van haciendo lo que yo les indico. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí se achicó un poco, pero no puedo moverla. No me deja moverla. Usted está compartiendo usted. Sí, pero si usted se va a los bordes, a los bordes, aparece una flechita. Con eso se puede achicar un poquito. A ver, véalo. Pase su mouse por el borde y aparecen unas flechas. Susi, a mí lo que me gusta es justamente las flechas, pero para irme al 1-3, 1-2, cosas así. ¿Cuál sería la flecha que tendría que buscar? A ver, ya apretó escape, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Ahora mire mi pantalla. ¿Aparece esto de aquí? Sí. Ya. Así debe aparecer dos cuadritos, ¿cierto? Ah, ya, ya, ya apareció. Ya, a ver, apriételo, hágalo, apriételo y aparece solo un cuadrito. Sí. Ahora váyase a la esquina, ¿ya? O sea, a la esquina, al lateral derecho. Ya. Y ahí va a aparecer unas dos flechitas. Para la izquierda y la derecha. Y con eso usted lo hace más pequeña la pantalla. Ah, perfecto. Ya, gracias. Bien. Bueno, ahora, lo que quiero es que mi pantalla quede así y la del Google Chrome, ¿sí? La del Google Chrome, abran una ventana de navegación del Google Chrome, quede en el otro sector. Inténtenlo, por favor. Y me avisan si se puede. En esa pantalla del Google Chrome, quiero que abran su correo de Gmail. Entonces, va a quedar en un sector la pantalla donde yo estoy explicando y en el otro sector la pantalla donde está su Gmail. Si me hablan, me dicen, si les está yendo bien, ¿puedo contestar alguna pregunta? Una consulta, yo he quedado parada. Si efectivamente se duplicó la pantalla, esto va con Google. Pero ahora se ha puesto fija y no me obedece las flechitas. He apretado escape y no me permite tampoco. Sí, es que el escape es una sola vez. Y fíjese aquí, mire, donde está mi mouse a la derecha arriba. ¿Tiene dos o un cuadrito? ¿Tiene dos o uno? Bueno, no escucho nada. ¿Podemos seguir? Igual me quedé parado acá, no puedo, no muevo mi pantalla. Ya, eso les explico. Aquí a la derecha arriba, ¿ven dos o un cuadrito aquí donde yo estoy? Dos. Dos. Yo tengo dos. Ya, presionele, por favor. Presione una sola vez para que se vea un solo cuadrito. Ya, ahí tengo. Se me achicó la pantalla, pero de ahí no la puedo mover. Ya, de aquí mire, mire donde está mi mouse. ¿No ves? Aquí, ¿no ves? En una parte así la puedo mover. A ver. Así. No, no puedo. Entonces, hágalo con las flechitas. Yo puedo moverlo con la flechita. Las flechitas aparecen a ambos costados, a la derecha y a la izquierda. Así que yo puedo de ahí abrirlo y cerrarlo. No aparecen las flechitas. Profe, aquí mire, aquí a la derecha arriba. ¿Tienen dos o tienen un cuadrito? Ya, ya hice, apreté una vez. Aparecen dos. Lo apreté una vez. Ya, ahorita cuando aparece uno. Cuando aparece un cuadrito, yo puedo colocar las flechas. Cuando aparece un cuadrito. Ya, eso es lo que hago. Pero no, no me aparecen las flechitas. Usted sí lo está moviendo. Yo estoy viendo que usted lo mueble con flechitas. Pero si yo quiero hacer eso en mi pantalla, no me permite. Y tampoco mover con el cursor. No sé cómo les estaré diciendo a mis colegas, pero a mí me pasa eso. Estoy en la misma. No puedo. Bueno, ahorita entonces... Yo sé mover la pantalla, sí. Yo sé mover la pantalla, pero en este momento no puedo. ¿Pero ya apretó escape? Claro, ya apreté escape. Bueno. Es que ahorita hay que estar con tu pantalla, porque yo estoy en el celular. Bueno, a ver. Entonces, lo que vamos a hacer, para los que no han logrado hacerlo... A mí me ha ido... Profe, yo voy a explicar y después voy a dejar de compartir y ustedes lo hacen. ¿Listo? ¿Ya? Para que ustedes puedan hacerlo. Yo necesito que esté abierto una pantalla de Google Chrome, donde está su Gmail. ¿Lo tienen abierto? ¿Sí? ¿Sí, profesor? Hola. Miniera está descargando un ratito. Ya. Necesito que tengan una pantalla abierta donde esté Google Chrome con su Gmail. ¿Y yo de ahí...? ¿Google Chrome? Por favor, porque las aplicaciones de Google se colocan y funcionan bien en Google Chrome. En las otras tienen sus fallas. Ah, ya, 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 ya. Bien. Entonces, yo voy a compartir y voy a hacer algo y después dejo de compartir para que ustedes lo hagan. ¿Ok? Bien. Miren, por favor. Yo, en mi correo electrónico, estoy aquí. ¿Ya? Desde el correo electrónico yo accedo a todas las herramientas de Google. Siempre, siempre en estos nueve cuadritos de acá. Son nueve cuadritos. Entonces, yo presiono y si me voy hacia abajo, veo Google Classroom, que es lo que voy a ocupar hoy día. Google Classroom, presiono y aparece una pantalla así, o si no en blanco que les pide aceptar algunas cosas, ustedes la aceptan. Una vez que aceptaron todo lo que les salga, en este signo más, voy a colocar, apuntarse a una clase y voy a colocar un código. Este código se los voy a colocar yo en el chat interno. ¿Ya? De esa manera, yo entro a la clase que he creado para ustedes. Entonces, aquí miren, grupo B, Google Classroom. Les explico nuevamente para que ustedes lo hagan. Desde el correo electrónico, voy a los nueve puntitos, busco Google Classroom, se abre la pantalla de Google Classroom, acepto lo que me pida que acepte, en el más, apuntarse a una clase y coloco el código que en este momento les voy a explicar. ¿Está claro? O explico una vez más. Bien, se entendió, ¿cierto? Ahora yo les voy a escribir en el chat el código. S-G-E-H-P-B-P. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven, cierto? Ya. A ver. Yo voy a ir hablando y ustedes lo van a ir haciendo, ¿ok? Oiga, licenciado, una consultita. ¿Me pongo a unirse a la clase porque no la voy a crear yo? Sí, unirse a la clase. Buenísimo, gracias. Bien. El código está en el chat privado, pero se los digo. Es S-G de gato. Mejor véanlo en el chat porque tal vez se escucha mal mi voz. En el chat está ahí, se los puse, se los he puesto dos veces. ¿Les explico cómo hacerlo? ¿Ya? Entran al correo electrónico. En la parte derecha, arriba, nueve puntitos. ¿Vamos por ahí? Derecha, arriba, nueve puntitos. Ingeniería, un momentito. A mí en los nueve puntitos no me salen los símbolos, o sea, esa simbología. Me sale pura letra. ¿Puede compartir usted su pantalla? Sí, ahí no me salen. No me salen los símbolos. Espera un ratito. Aquí, váyase al signo más. Signo más. Ahí. Eso. Dele, dele. ¿Dónde está el signo más? Ahí está bien. Crear una... No, no. Apuntarse una clave. Y ahí el código. No. Dice subir un video me sale. No me sale en el... Eh... Ah, ya. Es que no estoy viendo su pantalla. Entonces, otra persona está compartiendo pantalla. Alejandrina Pérez. Todo en minúscula, Alejandrina. Por favor. No lo haga con mayúscula. Todo minúscula. A ver, Laura me estaba hablando hace rato. Ahí, en los nueve puntitos. Comparta su pantalla, por favor. ¿Está compartida? No, no la veo. Yo la estoy viendo a usted y yo estoy con el YouTube también. Bueno. En los nueve puntitos. Muy bien, Ricardo. Ya entró. Entendido. Póngale ahí, Ricardo. Perdón. Me sale una serie de una lista de nombres, pero no me salen las aplicaciones. Ya, necesito que comparta su pantalla para que yo pueda indicarles que no entiendo dónde está. Estoy en el YouTube, pero si le puedo, estoy con las dos pantallas en mi pantalla, ingeniera. A ver, vámonos a su correo electrónico de nuevo, ¿listo? A ver, váyase al correo electrónico. Ah, ya, un ratito. Ya. ¿Listo? Ahí me sale. Ya. Ingeniera, ¿puede pasar de nuevo el código? Está en el chat. En el chat de Classroom no aparece, sí. Ah, ya, está en el chat de Zoom. ¿De Zoom? Sí, en el chat de Zoom. Con el mouse, clic derecho, copian el, ahí. Ven, ingeniera, yo estoy, ay, perdón. Laura, diga, váyase al correo electrónico. Ya estoy en el correo electrónico. Ya, vaya a los nueve puntitos. Ya estoy. Ingeniero Cleber, un ratito, a ver. Ingeniera, no hay en ningún lado. Perdón, ingeniera, ¿cómo yo hago para que usted me pueda ver? Vaya al correo electrónico, vaya a los nueve puntitos. Ya, ya estoy en el nueve puntitos. Dele clic. Ahora váyase hacia abajo. Ya estoy en Classroom. Ya, entre a Classroom. Ya. Ya. Ahora, a la derecha arriba hay un más. Sí. Ahí ponga apuntarse a una clase. Ya estoy. Ahí coloque el código. Ya. Gracias. Licenciado Cleber, me decía, por favor. Por favor. Voy a cambiar el audio, porque el audio está malísimo. No lo escucho, por favor, se ha cambiado la computadora. Ya. Sí, porque no lo escucho tampoco. Hay alguien que está hablando que no lo escucha. Sí, le decía que el audio está completamente mal. Entonces, quiero cambiar de computadora, de ordenador, para ver si es eso. Ya, por favor, acepten el audio. Ya. Son las facilitadoras las que están aceptando entrar al chat, al Zoom. Perdón, no hay problema, el docente que tenía problemas con el audio puede salir de la reunión y vuelva a ingresar desde una computadora o un celular donde tenga un buen audio y lo acepto. No hay ningún problema, querido docente. ¿Me puede decir el código, por favor? No sé el código. Ya, se los estoy escribiendo al chat de su WhatsApp, ¿ya? En el WhatsApp se lo estoy escribiendo. Chat, Zoom. Ya, está en el chat de Zoom y se lo acabo de escribir al chat de WhatsApp. Ahí, en apuntarse una clase tienen que colocar el código. Esto se realiza una vez y sus estudiantes van a tener que realizarlo una vez también, ¿ya? ¿Hay alguna otra consulta? Perdón, cuando, si yo por decirle mañana quiero entrar a mi Classroom, entro con este código, ¿verdad? Esperé un minuto, no, el código es solo una sola vez. Ahorita explico cómo, ¿ya? Licenciada, una consulta. Cuando yo creo directamente esta pantalla, esta clase, el estudiante va a tener el código porque la máquina me lo para y yo lo voy a pasar. Sí, como expliqué al inicio, ahora están en el rol de estudiantes ustedes, ¿ya? Después de tres clases van a ser docentes, ¿ya? Entonces ahí van a aprender cómo unir estudiantes. Ahorita tengan la experiencia de ser estudiantes solamente, ¿ya? Buenísimo, gracias. Ya. Bien. Me imagino que ya todos lograron entrar. Ahora voy a contestarle lo que me preguntaron hace un momento. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Por ejemplo, yo pasó un día y me salí. Lo que debo hacer es entrar a mi Gmail. En el Gmail me voy a los nueve puntitos. Me voy a Classroom. En Classroom yo voy a ver las clases. Pueden tener muchas o pueden tener solo la del Google, el grupo B, Google Classroom. Aquí le doy un clic al nombre. Y ya tenemos nuestra clase. Ahora les explico. Aquí hay tablón. Hay trabajo de clase. Y hay personas. Voy a explicar paso por paso. En persona veo a mi profesor y a todos mis compañeros. Yo no me voy a ver en esta lista. Solo veo compañeros. Veo mis profesores. ¿Pueden haber más de un profesor? Sí. Pueden haber más de un profesor. En el trabajo de clase, yo veo todos los trabajos que me está mandando el profesor. Por ejemplo, aquí en Informaciones Generales les envié lo que hablé al inicio. Todos los lineamientos. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo participar en videoconferencias? Y ¿cómo preguntar las cosas que no entiendo? ¿Ya? Tratemos de hacerlo por acá. Y en el tablón es como una pila. Si yo me voy hacia el fondo, veo lo último. ¿Sí? Y de ahí se van a ir almacenando hacia arriba. Entonces, el tablón solo es para, por ejemplo, la bienvenida. Que no necesitan volver a recuperarla los alumnos. Solo la ven la primera vez y se acabó. ¿No? Después, estas informaciones. Profesora, por ejemplo, esto de aquí. ¿No? Esto de acá nos interrumpe un poco la clase. ¿Cierto? Y es porque yo como profesora olvidé ponerle que solo puedan comentar cosas que yo publico. ¿Ya? Eso después lo voy a arreglar. ¿Hasta aquí está correcto? Por favor, si alguien me puede decir alguna pregunta. ¿O está correcto? ¿Todos han llegado a entrar hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí, sí estamos. Sí, están. Bien. Perfecto. Entonces, sí. Nos vamos. Si yo me voy a entrar. Disculpe, disculpe. Disculpe. El código que dio no me permite entrar. Estoy con el código que mandó a WhatsApp y no me permite entrar a la clase. No me permite unirme a la clase. Tal vez me equivoqué. Se lo dicto, por favor. Ese. Con ese código yo entré, querida Iniera, a haber puesto mal una letra. Yo entré con ese código, sí. Pero Iniera, aquí una recomendación. Para no estar escribiéndolo, con el clic derecho usted lo copia el código y luego se va y lo pega. Así ya lo va a ser seguro, digamos, ¿no? Sí, es que como lo mandé a WhatsApp no pueden copiar desde allá porque está en el celular. Ah, ya, ya. Sí. Bueno, inténtelo, profe, todo minúscula, por favor. Bien. Entonces, la duda, la duda de hace rato, ¿cómo vuelvo a ingresar? Ya está lista, ¿cierto? Cualquier momento yo entro a mi correo y tengo acceso a mi clase como estudiante, ¿no? Bien, ahora voy a avanzar algo, ¿ya? Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan en la clase donde están, aquí en trabajo de clase el profesor ha mandado una pregunta. Voy a abrir esta pregunta. Ahorita voy a dar tiempo para que ustedes lo hagan. Si yo doy clic aquí, aparece ver pregunta. Abro. Dice, ¿sería útil que pudiésemos programar el envío de un correo electrónico? Sus respuestas me la van a escribir aquí. Aquí, miren, a la derecha, van a colocar no, no, coma, no es útil, lo que ustedes piensan, ¿no? O tal vez, y aquí, ¿por qué? ¿Podría repetirlo, disculpe? ¿Podría repetirlo, me quedé? A ver. Por favor. A ver. Estamos aquí, ¿cierto? Estamos en el tablón. Y la profesora ha mandado una pregunta. Entonces, yo entro a la pregunta. Perdón, ese es un material, no es pregunta. Y se fue la pregunta. Aquí está. Aquí está. Ha mandado una nueva pregunta. Yo entro a la pregunta. ¿Y dónde contesto esta pregunta? Aquí. Yo puedo poner, no es útil por tal cosa, o puedo escribir, sí, sí es útil. Depende de lo que ustedes piensan, ¿no? Esto es como un foro, ¿sí? Es un foro porque los estudiantes se van a poder contestar entre ellos. Se puede puntuar. Si ustedes quieren, la participación en un foro le pueden poner que vale cinco puntos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la respuesta se hace por acá. Nunca por estos dos de acá. Esto es comentario de la clase. Por ejemplo, cuando yo pongo aquí, profesora, no entiendo su pregunta, ¿no? Y se lo envío. Esto lo lee todo el mundo, lo lee toda la clase. Y es, Santiago, me has respondido por aquí, sería útil. Pero esto es un comentario, no me está contestando la tarea. La tarea se contesta por acá. Y si yo no quiero que los estudiantes, o sea, mis compañeros, vean lo que yo contesto, yo pongo acá. Profe, ayuda. Quiero que vean la diferencia entre un comentario privado, solo el profesor la ve. Un comentario de clase, todos los estudiantes lo ven. ¿Dónde contesto? Aquí. Aquí yo contesto. Y coloco entregar. A ver, por favor, voy a dejar de compartir y ustedes lo van a ir haciendo. Yo voy a ir haciendo los pasos, ¿ya? A ver, todos están en su classroom, ¿cierto? ¿Sí? Susi. Sí. Hay algunos que no han podido entrar. ¿Es el código que está en el chat? Hay unos docentes que están preguntando en el chat todavía el código. A ver, voy a fijarme de nuevo. Yo lo mandé hace ratito. S-E-H-P-B-P. No me acepta. Es ese el código. S-E-H-P-B-P. Sí. Lo copié bien. Si pone un espacio, ya no le acepta. ¿Está usted en correo corporativo? O deben estar poniendo mayúsculas también. Porque yo entré con el correo que usted puso, Inira. Sí. O si tienen un correo corporativo, tampoco sirve. Tiene que ser un correo normal de Gmail. Ah, eso es. ¿Eso es? Profesusi, profesusi. ¿Cuál es la pregunta en la que tenemos que darle clic para ver la tarea? Disculpe. Te muestro de nuevo. Aquí estoy yo en la clase. Me voy a trabajo de clase. Y aquí dice, mire, la tarea. La primera tarea de tema uno de Gmail. Ahí la abro. Ver pregunta. Y aquí la contesto. ¿Ya? A ver, háganlo ustedes. Dejé de compartir para que ustedes puedan hacerlo. ¿Y, Nira? ¿Sí? No aparece el cuadradito porque como estamos trabajando en media pantalla, ¿no es? Ábralo porque yo no estoy compartiendo mi pantalla. Ábrala completa. Y no sabía yo dónde aparecía el cuadradito ese hasta que lo hice. Lo amplié la pantalla y ahí aparece ya el cuadradito. Ábrala porque no estoy compartiendo la pantalla, así que no hay problema. Ábralo totalmente. Y a ver, contesten, por favor. Yo voy a ir nombrando quiénes ya me están contestando normalmente. ¿Listo? Yo voy a ir mirando eso. Por ejemplo, 27 personas ya me han contestado. Faltan 12 personas más que contesten. ¿Sí? ¿Sí? estoy dañineando. Yo tenía una cuenta hace mucho tiempo, unos dos años, me abrí, pero bueno, ya me olvidé porque no practiqué. Entonces, bueno, no sé cómo logré ya ingresar otra vez. Estoy ingresado ahorita ya. Logré ingresar porque con la cuenta que yo me creé hace tres días para poder entrar al Zoom, es con otro correo, pero he logrado, no sé con qué correo he entrado, si estoy ahorita en la página. Si me dice su nombre, yo ahorita veo con qué correo he entrado. ¿Cuál es su nombre? Hélder Suárez Morón. Hélder Suárez Morón. Sí, lo tengo. Está inscrito. Usted puede, aquí, no me muestra su correo, pero sí está inscrito. Sí, pero por eso le digo, yo como no pude entrar, como ya me perdí, pero busqué en el, uno que no ingresé por otro buscador, no por el Chrome. Pero estoy ahí, ya he logrado, digamos, metí la contraseña y dice ahí Grupo B, Ciencias Económicas y Financieras. Eso es, ¿no? Sí, sí, está bien. Profesora, una consulta, mi internet malo se cortó y volví a ingresar. ¿Hay una tarea? ¿Hay que contestar algo? Sí, vaya a Classroom, váyase a la tarea de trabajo de clase y en trabajo de clase dice 1.1 tarea Gmail, creo que dice, o una pregunta, una pregunta. ¿Sería útil que pudiéramos programar? Eso, eso. Hay que contestarla. A la derecha, ahí puede contestar. Tu respuesta dice a la derecha arriba. Fecha de entrega mañana, dice. Sí, ahí arribita, conteste. La fecha de entrega es el plazo que yo le doy para que lo haga. Este, yo estaba instalando mi computadora del teléfono y no sé ahorita cómo pasar de acá a Classroom. Del correo electrónico en los nueve puntitos, usted le hace clic y hacia abajo aparece Classroom. ¿En mi correo electrónico? Desde su correo electrónico a la derecha hay nueve puntitos. Presiona y abajo aparece Classroom. Ya. Voy a volver ahí entonces. Gracias. Ingeniera, esa pregunta a mí me salió en tablón. ¿Sale en tablón? Ajá. Pero tiene que entrar, ver pregunta para que le lleve a donde puede contestar. Si usted escribe. He entrado y, pero no sé si, si estaría bien al lugar que he entregado. A la derecha, arriba, contestar la pregunta y después presiona entregar. Ahí está perfecto. Un favorcito, por favor, no he entrado al código, ingeniera, por favor, si me podría ayudar. Muéstrame su pantalla, es que no sé dónde está y por favor muéstrame su pantalla y así es más fácil para mí explicarle. Solo el código me falta. Ah, pero ¿ya está en Classroom? Claro, estoy, sí, sí. Ah, ya, el código. El código no anote. Sí, el código no. Se lo dicto. Ese. Ya, ¿dónde? Pero para entrar, para anotar el código. ¿Dónde me entro? Está en su correo electrónico. Sí. Ya, vaya a los nueve puntitos. Ya, me voy a los nueve puntos. Busque Classroom hacia abajo. No me sale. Muéstrame su pantalla, es que no veo lo que está haciendo, no puedo ayudarla. Por favor. ¿Dónde va? Ay, Blis. Ay, Blis. Parece que no está, se fue. Sí, 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 estoy aquí. Ay, ya. ¿Será que la pueden llamar a la profe Sara para ayudarle a entrar a Classroom, por favor? Claro, la llamo, la llamo. La llamo Aurea. Gracias. Profe, ahorita la llaman para ayudarle a entrar a Classroom. Ok. Ya. ¿Podemos continuar con los demás? No puedo contestar, o sea, no puedo enviar, no me aparece el recuadro para enviar tarea. De nuevo vuelvo a mostrar cómo, ¿ya? Por favor. Ya. Aquí en el tablón, sí aparece la pregunta, como ustedes han mencionado, está aquí, ¿no? Pero yo no puedo contestar ahí, yo tengo, perdón, se fue rápido. Tengo que darle clic aquí, donde dice sería útil, ahí le doy un clic. Ahora, aquí está el recuadro para contestar. Si está pequeña su pantalla, hágala, maximícela. Cuando yo deje de compartir, maximícela. Ya. Ya. Y responde. ¿Alguna pregunta? Mientras esperamos que los demás se pongan al día. Les voy diciendo cuántas personas ya me han contestado. Disculpe, respondemos en trabajo de clase, diciendo hasta la pregunta, ¿o dónde respondemos? Sí, en trabajo de clase 1.1. Ahí. Solo me faltan ocho personas, les cuento, así que vamos bien. Vamos bien. Y yo no puedo ingresar a Classroom. ¿Todavía no ha podido? Sí, todavía no ha podido. Ya, este, si me comparte su pantalla, yo le puedo mostrar, profe, cómo, por favor. Yo le muestro cómo. Compártame su pantalla. Si pasa el mouse por debajo, dice Share Screen. Profesora, la licenciada Rosemary Terán tampoco ha podido ingresar al Classroom. Sí, por eso, por favor, si me comparten su pantalla, las personas que no pueden entrar, yo les puedo explicar. Porfa, es que así sin ver nada no puedo saber dónde están. David Illanes me está compartiendo. Sí. Ya, ¿usted quiere que le explique qué cosa? Para ingresar al Classroom. Ya, hágale un clic a su navegador, a su Google Chrome. Google Chrome, está ahí abajo, abajo, más hacia la izquierda. Izquierda, izquierda, la otra izquierda. Ahí, ese ya se pasó, ese, dale un clic. Ya, está, parece lento su internet, está abriendo recién. Bien, la profesora Rosemary Terán del celular tiene que descargar la aplicación Google Classroom para poder acceder, pero se puede, descárguela. Bien, póngale ignorar y continuar, por favor, ahí. Ya. Ya, ignorar y continuar. Ahora, ponga ya en el, en la barra de navegación, ponga Gmail. Donde dice Search, Safe Finder, algo así. Ponga Gmail. Arriba. Ahí, eso, ahí. Eso, Enter. Ahora, mire, los nueve puntitos están allá a la derecha, arriba. Derecha, arriba. Nueve puntitos. Más abajo, más abajo. A la derecha, más a la derecha. Más a la derecha. Poquito más. Más abajo, más a la izquierda, izquierda. Un poquito más a la izquierda. Izquierda. No, no los veo. Pero ahí, donde estaba su mouse, profe, donde estaba su mouse, ahí. Son nueve cuadritos. Tengo fotos ahí. Sí, eso. Derecha, derecha, más. Es que tengo fotos de participantes ahí. Al lado de izquierdo de la D, ahí están los nueve cuadritos. Más abajito. Más abajito, profe. Más abajito. Ahí. Es que lo mueva, mueva las imágenes de los que están, querido profesor. Por eso es que no los puede. Eso, eso. Pinche ahí. Ahí, pinche. Ahí, pinche. Sí, puede ser su internet, ¿no? Supongo que es. Yo te quiero, San Guerra. Ya. Sí. ¿Pues ahora? Sí. Yo insisto, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Yo insisto de cómo, para poder entrar mañana, ¿por dónde voy a tener que entrar haciendo la misma operación que hice ahora? Ya, ahorita, si el profesor nos deja de compartir, yo le puedo mostrar. Pero a ver, le indico. Vuelva a hacer la pestaña de, ya. Mañana, mañana usted directamente hace esto. Ya, por ejemplo, mañana usted, lo primero que va a hacer, va a hacer entrar a su correo electrónico. En el correo electrónico se va a los nueve puntitos. Y ahí, entra al Classroom. Y de allí, selecciona su clase. Su clase se llama Grupo B, Google Classroom. Aquí le da un clic. Y listo, ya está adentro. Toda la información que yo coloque va a salir aquí arribita. ¿Ok? Bien. Profesor, por favor, ¿le puedo compartir mi pantalla para que vea que ya estoy en la pregunta y no me aparece el recuadro? Sí. Sí, compártala, por favor. Le insisto, ingeniera. O sea, yo no sé con qué cuenta de correo he entrado. Entonces, le doy acá. Sí. Y descierro. Le doy en pregunta. Sí, sí. Y no me aparece el cuadro para entregar. Ver pregunta. Ver pregunta. Ahí tengo que ir. Ah, ya. Ahora ahí a la derecha dice, escribe tu respuesta. Sí, ya, gracias. Ya, profesor, yo voy a ver con qué cuenta está, pero es que no me sale su correo electrónico. ¿Ya? Me permite. Perdón, un ratito. De todas maneras, usted puede anotarse el código de la clase. Correcto. Entre a su correo que usted siempre usa, de Gmail, y se vuelve a inscribir a la clase. Y después me dice, bótenme del otro lado. ¿Ya? Perfecto. Ya. Ya. ¿Alguien me iba a preguntar algo, por favor? No. Le iba a responder al profesor. Al lado de los nueve puntitos va a aparecer un ícono, ya sea con una iniciado o con su foto. Ahí sale el correo. Ahí sale la cuenta con la que ingresó. ¿Verdad? Correcto. Es verdad. Sí, sí, sí. Sí, es verdad eso. Gracias. Verdad. Gracias, profe. Bueno. ¿Puedo seguir explicando, por favor? ¿Ya? Me falta todavía un poquito. Vamos, vamos. Avancemos. Avancemos, ¿ya? De todas maneras, esta clase está guardada y ustedes la revisan de nuevo. ¿Ya? Bien. Voy a compartir para hacer lo siguiente. Aquí está mi clase, me voy a volver a la pestaña, estas se llaman pestañas de el correo electrónico. Ustedes se fijan que cuando a veces recibimos un correo, directamente hay una firma, ahí abajo, ¿no? Una firma de correo electrónico es algo automático para evitarnos que cada vez que escribamos tengamos que escribir nuestro nombre. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Se llama configuración. Igual, este colorcito celeste que se ve de fondo, también se hace en configuración. Para este tema, yo les he colocado un video, que ustedes pueden seguirlo y hacer todo lo que yo voy a hacer ahorita. ¿Ya? Aquí está configuración. Configuración y temas. En temas, yo puedo cambiar el color de mi correo. Y en configuración es lo que voy a trabajar ahora. Configuración. Si se fijan, aquí tenemos el idioma. Si yo me llevo mejor con inglés, yo lo cambio a inglés. Si no, lo dejo en español. Si me voy hacia abajo, en este sector, es como se va a ver el cuerpo del mensaje. Yo aquí, si quiero letras grandes, yo le digo, quiero letras grandes. Quiero que el color del texto sea azul. Y así va a salir el cuerpo. O si no me gusta, yo quiero, lo selecciono. Quiero letras negras. Y quiero texto normal. Eso es como ustedes quieran ver el cuerpo del mensaje. Yo lo voy a dejar azul para que se vea la diferencia. Luego, me voy hacia abajo. Aquí abajo dice, firma. La firma, yo la escribo. Esta firma no tiene valor legal, no es nada. Es solamente una firma automática en el correo electrónico. Para evitar escribir siempre lo mismo. ¿Ya? No tiene valor legal, no vamos a entrar en eso. Por ejemplo, si yo lo borro esto. Yo escribo, ¿no? Algo importante para que me contacten es mi teléfono. Otra cosa importante es mi correo alternativo, porque puede ser que tenga dos correos. Bien, pero se ve feo. Entonces yo digo, esto lo voy a hacer más pequeño. Y todo lo voy a llevar al centro. Y azul no es tan bonito, lo voy a poner solamente negro. ¿Eh? Cuando yo configuro mi firma del correo, me voy hacia abajo. Algo, aquí también hay otra cosa. Respuesta automática. Eso es cuando me voy de viaje o salgo de vacaciones, yo activo la respuesta automática. Y cuando alguien me mande un correo, yo, o sea, mi Gmail directamente le va a mandar en vacaciones. Vuelvo el 2 de mayo. Entonces, esta respuesta automática es cuando yo quiero que mi correo le conteste a esa persona para que sepa que yo no estoy en la oficina. Por el momento lo voy a desactivar porque si yo estoy en la oficina. Recapitulando. En configuración, veo el idioma. Veo cómo quiero que sea el cuerpo del mensaje. Y veo la firma que quiero que lleven mis correos. También puedo poner imágenes. Y si quiero, pongo respuesta automática cuando me voy de vacaciones. Guardo los cambios. Ahora, ¿cómo veo si hice los cambios? Aquí, cuando yo redacto. Miren, aparece directamente mi firma en el correo. Sin que yo la tenga que escribir. Entonces, lo único que hago yo es escribir para quién. El asunto. El cuerpo del mensaje. Fíjense, yo lo puse azul, ¿cierto? El cuerpo del mensaje. Sale así. Y ya está mi correo. Con mi firma automática. Ahora, la pregunta que les hice. ¿Es importante o sirve poder hacer mensajes cuando yo me voy al campo a hacer mensajes para que salgan al día siguiente? Sí, a veces no sirve. Porque yo le escribo el mensaje el domingo en la noche. Y obviamente, quiero que salga el lunes. Entonces, voy aquí. Programar envío. Y le digo cuándo quiero que se vaya. Que se vaya este correo el lunes 27 a las 8 de la mañana. Eso es programar un envío. Si se fijan, está aquí en la bandeja de programados. ¿No? Va a salir el 27 a las 8 de la mañana. Este correo. ¿Ya? Eso es programar envío. 27.8. Miniera, perdón. Sí. Miniera, ¿dónde es que trabajó eso? ¿No, perdón? Ya. Aquí, miren. De nuevo. La firma, ya. La firma la hago en configuración, configuración. ¿Pero en Gmail o en la página? Estoy aquí. Estoy en Gmail. Estoy en mi Gmail. Aquí, miren Gmail. ¿Sí? Solo que mi Gmail se ve celestito porque yo hice configuración temas. Ahí en temas yo puedo cambiarle el tema que yo desee. ¿Ya? Estoy en mi Gmail. Hago en configuración y aquí hago la firma. Firma. Y lo otro que expliqué era en redactar, cuando yo coloco para quién quiero, puedo programar. A ver, inténtenlo. Voy a dejar de compartir para que puedan hacerlo y me preguntan, por favor, si no lo lograron. Yo me perdí. ¿Dónde? A ver, dígame. Estoy perdido. O sea, estoy en mi Gmail. Ajá. Y de ahí no sé para dónde pelar. Ya, ya. A ver, está en su Gmail, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Sí. Mire, a la derecha. A la derecha hay una... Que él, o sea, me quedé en el tema de no sé dónde es la palabra configuración. Seguimos, se cortó. No la escucho, profe. Ya, a ver, ¿ahora? Ahora la escucho, sí. Ahora sí. Bien. Todos, a ver, todos en su pantalla, su Gmail, por favor. Correcto, estoy con el Gmail. Ya. Si nos vamos a la derecha, hay una rueda dentada. Derecha arriba. Arribita, medio, bajito. Agregar pestañas. No, no, no tan arriba. Una vez más muestro mi pantalla. ¿Ya? Ya, por favor. Ya, miren. A ver. Miren. Yo estoy en mi Gmail, ¿sí? Ahora sí. Miren, aquí está la rueda dentada. ¿La ven? Perfecto. Ya, a ver, voy a dejar de compartir y les explico para los que no puedan. Ya. Va a aparecer. Yo no la vi. ¿No la tiene usted? No la tengo, no me aparece. A ver, usted comparta su pantalla para que yo vea dónde está, por favor. A la vista de su foto, profe. Comparta su pantalla y vemos dónde, dónde está usted. Compartí, Filipo. Ya. Ya. Ahora, a ver, profe, maximice esa pantalla. Maximice la gala grande. Allá, a la derecha. Eso. Bien. Ahí está su... No, no. Más abajito. Abajito. No tanto, profe. Ahí. Dele clic. Configuración. Ya. Más abajo, más. Eso. Espere por el internet, ¿está lento? Espere por el internet, váyase hacia abajo. Totalmente hacia abajo. Eso. Bien. Ya se pasó la firma, no creo. Un poquito más arriba. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Dice sin firma. Mira, un poquito más abajo. Más abajo. Sin firma. Ya. Más abajo. Hágale un clic. Ahí. No puede. No, profe. Ahí, ahí, en ese recuadro blanco que se ve, hágale un clic. Más arriba, profe. Más arriba. ¿Qué quiero decir? Ahí, ahí. Ahí escriba su nombre, su teléfono, correo alternativo. Ok, ya. Ahora. Eso. Ahora váyase hacia abajo totalmente. Bien. Ya. Y guardar cambios. Dice ahí abajo. Eso. Ah, ya. Perfecto. Ahí. Ahora, váyase allá a la izquierda donde dice redactar. Ahí póngale, para, póngale un correo cualquiera. Alguien que, algún correo que usted sepa. Alguien que, algún correo que usted sepa. De hecho, eso, programar envío, programar envío, para cuándo lo quiere. Ahí dice, ya eso, a las ocho de la mañana. Bien. Ahí. Dele clic. Listo. Ya está programado. Ok. Gracias, profe. Muy bien. Muy amable. Deje de compartir su pantalla para que podamos. Bien. Bien. ¿Pudieron hacerlo todos? ¿Sí? ¿Puedo pasar a otra cosa? Sí, yo estoy, otra vez, profe. Estoy en Gmail y ingresé a configuración. Y ahí me salió de lo del idioma eso, ¿no? Sí, váyase hacia abajo. Ya. Ahí tengo, este, habilitar herramientas de texto. Hacia abajo. Hasta que diga firma. Firma. Dice firma, y a la izquierda dice firma, sin firma. Estoy bajando. ¿Todo abajo? No mucho. Faltando tres cuartas partes, o una cuarta parte. Sin firma, dice. Firma y sin firma. Ahí. ¿Dónde va? Ahí hay un recuadro así grandote. Ahí póngale un clic y ahí tiene que escribir su nombre. ¿En este recuadro que está abajo de todo? No, donde dice firma. Donde dice firma, sin firma, hay un recuadro. Ahí tiene que escribir. ¿Abajo, no? Sí, a la derecha de firma, sin firma, hay un recuadro. Ahí debe escribir. ¿Qué texto tengo que escribir? Su nombre, su apellido, su teléfono. Ah, ya, ya. Es su firma para el correo. O sea, algo automático. Ok. ¿Será que podemos seguir? ¿O tienen otra pregunta? Sí, profesor, sigan. Sí, podemos seguir. Ya. ¿Para poder escribir tiene que estar activado sin firma? No. Directo usted pone un clic y se activa para escribir. En ese recuadro, hay clic, ¿no? Sí, claro. Bien, vamos a recapitular mientras algunos profesores terminan esa tarea. Voy a compartir. Recapitulando, del correo electrónico, yo saco classo. Del correo electrónico, configuraciones. En temas, puedo variar este temita que está atrás. Y en configuración, puedo cambiar el idioma, el cuerpo y la firma. Aquí está. Y después presiono guardar cambios. Cuando yo redacto un correo, debo escribir para quién, el asunto, el cuerpo. Y puedo enviarlo directamente o puedo programar el envío. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Bien. En Classroom, si me fijo, ya me llegó un material. Ese material me sirve para poder repasar lo que hemos hecho ahora. Y también me va a llegar un video que es cómo configurar otras cosas en el correo. Eso es para los que quieran hacerlo, lo hacen. No es obligatorio. Es solo para aprender un poquito más. Me vuelvo a mi correo. Lo que quiero ver ahora para finalizar la clase es el calendario. Fíjense aquí a la derecha. Hay un calendario. Aquí puedo entrar o si no puedo entrar igual por los nueve puntitos. Calendario, calendario. Y entro a calendario. Yo aquí voy a poder, para comenzar, van a salir las tareas que tengo asignadas en Classroom. Aquí miren, en la izquierda veo todos los calendarios que están habilitados. Si yo no quiero ver alguno, yo los deshabilito simplemente, si me estorban. Y me quedo con los calendarios que necesito. Que son los de Classroom actualmente. Esto me sirve para programar reuniones. Por ejemplo, el lunes 27, yo quiero, bueno, yo voy a hacer mi acuerdo que tengo una clase. Entonces, yo hago clic acá. Pongo clase 3 de Google. Añadir una hora. Mi clase es el 27 a las 4 de la tarde, ¿cierto? Entonces, busco 4 de la tarde. Hasta las 5.30. Del 27 de abril es la clase número 3. Si yo coloco más opciones, puedo invitar. Voy a invitar aquí a Susi, ya está invitada. Puedo añadir una ubicación, ¿no? Puede ser en la universidad, si pudiésemos ir. Como no podemos ir, podemos añadir una conferencia. Y las notificaciones, 30 minutos antes, que me avisen. Que me avisen 10 minutos antes, para que no me olviden. Y aquí voy a colocar, no olvidar, tener mi correo abierto. Esto lo podemos utilizar para reuniones. Por ejemplo, aquí yo estoy como organizador, he invitado a una persona. Pero puedo invitar a muchas más personas. Y hacer una reunión docente, por ejemplo. Mi jefe de carrera puede invitarnos a los 30 o 40 docentes a que vamos a una conferencia vía Hangout. ¿Ya? Y nos invita por correo electrónico. Guardar. Y aparece aquí, mire. Voy a hacer clic acá. Para ver. Espera. Para ver días. Ahí días. Me voy a ir al 27, dije, ¿no? Ahí, mire. Ahí está. Clase 3 de Google, de 4 a 5.30, en la Universidad Gabriel René Moreno. Y si yo abro, veo que están dos personas invitadas y voy a unirme por Hangout. Y me van a avisar 10 minutos y me van a avisar 10 minutos y 30 minutos antes. Y listo. Voy a dejar de compartir y veamos si ustedes pueden hacer una cita. O sea, una reunión. Vamos a ver, inténtenlo. Entren por los nueve puntitos a las aplicaciones de Google y entran a Calendario. Pueden maximizar su pantalla para que sea más fácil. Me van diciendo si no pueden hacer algo, yo les contesto. Gracias. 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 Para las personas que están trabajando en correo, perdón, en su celular, es un poquito más difícil. Calendario sí se puede configurar bien, pero el correo de Gmail es difícil configurarlo ahí en su teléfono. Es mejor en una computadora el correo. El calendario es muy fácil si tienen la aplicación. Pueden descargarla y pueden acceder fácilmente. Sí, profe, porque estamos con celulares, estamos escuchando nomás. Sí. Y ya mañana a ver si podemos repasar, pero me agrada, profe, que esté muy paciente. Gracias. Muy bien, alguien ya hizo una clase de Classroom de 16 a 17, 30. Bien, perfecto. No sé quién es porque no veo el nombre. Ere nomás dice. Es el licenciado Robert Morón. Ah, ya, muy bien Robert. Ajá, ok, muy bien. Ya lo hizo ya. Muy aplicable, muy aplicable ese estudiante. Sí, muy bien Miguel, me dice que ya hizo la reunión también. Perfecto. Si no se aplica, lleva, pues. ¿Cómo le pones el título? Le puse sin título yo. Este, vuelvo a entrar, vuelvo a entrar, ahí hágale un clic y lo puede cambiar. Hay un lápiz. Ajá, sí, vuelvo a entrar, o sea, le hace un clic a su reunión. Hay un lápizito. Y el título ahí le pongo. Púntase. ¿Qué hizo? ¿Dónde está el lápizito? Sí, sí. Hay que entrar primero, hágale un clic donde dice clase de, hágale un clic a su reunión. Y después aparece. ¿Y el título dónde se lo pongo? ¿Dónde dice detalle de evento? Buscado radio. A ver, muéstreme su pantalla, por favor. O a ver, voy a. Dice, añade un título, dice. A ver, añade. A ver, este. Cuando uno va ahí, dice ahí arriba, 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 nomás. El título, añade un título. ¿Se ve? Estoy, espera un ratito, está cargando. Bien, allá mire, arriba, dice agregar título. Ah, eso. Sí. Además, después ya me salgo guardando, mano. Claro, hay que cambiar la hora porque a las ocho no es la clase, digamos. Ah, bueno, ya. Clase de matemáticas. Ah, ok, perfecto. Y este 22 de abril ya pasó, pues, ¿no? Sí, fue ayer. Ahí puede cambiarle, dele un clic y póngale 23. O 24 cuando esté. De 8 a 9. Sí, ya está. ¿Y guardar, mamá, no? Exactamente. Eso. Muy bien. Oh, perfecto, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Eso, muy bien, Richard. Lo hizo muy bien. Si lo está grabando, ingeniera, para que lo podamos repasar, lo que hemos estado medio cucarro ahora. Sí, lo están grabando y se los van a enviar. Yo lo pongo en Classroom y ellos se lo envían a su canal de YouTube. Ahí va a estar todo grabado. Muy bien, ya hicieron reunión de, reunión, clases, Classroom. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahorita les voy a mostrar algo que se puede hacer también. Antes, previo, yo lo hice todo, pero lo guardé, pero no lo puedo enviar. ¿Enviar? ¿Invitó a alguien? No. No, si no ha invitado a nadie, solamente aparece guardar. A mí me apareció enviar porque yo invité a una persona. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué más se puede hacer acá, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a entrar a un correo para darles algunas ideas. Por ejemplo, la carrera, ¿no? Su carrera puede hacer un calendario compartido. ¿Qué significa? Mira, acá yo tengo un calendario, dice nuevo calendario, aquí colegio alemán. Bueno, ese calendario lo hemos compartido con todos los profesores. Entonces, cuando hay una información, por ejemplo, consejo de notas, último día de cargado de notas, entonces nos van diciendo todo lo que tenemos que hacer. ¿Puede mostrar su pantalla, querida profesora? Usted está diciendo, pueden ver. ¿No lo estoy mostrando? No. Perdón, perdón. Ya, me van a disculpar de nuevo. Aquí. Ahora sí lo ven, ¿no? Sí lo vemos. Aquí está. Ya, gracias. Aquí está calendario. Si yo entro ahí, yo tengo un calendario compartido, que se llama aquí nuevo calendario colegio alemán. Ahí, la dirección nos va poniendo todas las reuniones, ¿no? Y todas las cosas importantes. Entonces, ya se evitan de mandar mail, se evitan de muchas cosas. Simplemente yo sé que aquí hay reunión de tutores de secundaria, por ejemplo, el 21 de mayo. Entonces, si yo soy de secundaria, me voy ahí y ya sé que va a haber esa reunión. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? Entonces, esa es una idea para, por ejemplo, su carrera. O, si quieren ocuparlo en la familia, digamos. Hacen un calendario familiar, lo comparten, ¿no? Lo comparten con toda su familia y si va a haber un churrasco el día sábado, churrasco el día sábado. Y todos van a aparecer con su calendario. Y así como yo les dije, establecer recordatorio, los recordatorios van a decir, les va a salir media hora antes. Churrasco en la casa de fulanito, digamos, ¿no? O reunión de profesores de matemáticas. Entonces, para eso sirven los calendarios compartidos. Los calendarios se pueden compartir perfectamente en la configuración. Yo hago aquí, clic en los puntitos, configurar. Ahí yo puedo compartir los calendarios. Miren, compartir públicamente es para cualquiera puede verlo. Compartir con una sola persona o con una sola institución. Crear enlace para compartir. Yo aquí, todas mis cuentas, las dos cuentas que manejo, la institucional y la normal, las tengo compartidas para no tener que ir de un calendario a otro, sino verlo todo junto. Eso es muy importante en la cuestión para organización, ¿no? Yo puedo poner en uno o en otro lado. Y importante también es que todas estas aplicaciones las descargamos en el celular, ¿no? Yo descargo calendario, yo descargo Classroom, y todo lo accedo aquí en el celular. Si yo, también el Google Drive que vamos a ver mañana, desde ahí puedo empezar a compartir todo, ¿ya? Entonces es importante empezar a manejar eso. Yo le paso tres puntitos, profesor. Para compartidos. Ah, ya. ¿Usted está en calendario? Está en calendario. Está en calendario, pero no. Ya. Hay un montón de cosas. A la izquierda. A la izquierda. Ahí dice, su nombre debe decir en alguno de los calendarios. El nombre es suyo. A ver, ahí, si usted se apega por lo que... Ah, sí, es tres puntitos, sí, en Heriberto Vargas. Eso. Ahí, dele un clic y ahí dice compartir. Dice mostrar solo este calendario, configurar uso y compartido. Eso, ahí. Y ahí ya lo busca usted, ¿ya? Ahí ya puede buscar el uso compartido de todos los calendarios y todo eso. ¿Alguna pregunta más, por favor? Faltan seis minutos para contestarle todo lo que gusten. ¿Alguna pregunta? Yo sé que he tratado de ir lento, pero yo sé que todavía tienen dudas. Vean los videos. Este calendario, profe, lo podemos hacer para que estudian también para los exámenes, para una tarea y todo lo demás, ¿no? El calendario. ¿O no lo puede ver el estudiante? Es importante. Si usted se fija, ahí a la derecha va a aparecer el calendario de la clase nuestra. De la clase de Google Classroom. A la derecha va a aparecer el calendario de Google Classroom. El que hemos creado recién por la clase. Comparto mi pantalla y se lo muestro, ¿ya? Bien, miren, por favor, aquí. Aquí hay un calendario. A ver. Aquí están. Aquí está el de matemáticas, calendario público. Estos son mis calendarios. Entonces, lo de los estudiantes también lo puedo ver aquí en Classroom. Debe haber calendario. Miren aquí, Google Calendario. Lo ven en Classroom. Entonces, si usted tiene esta clase con sus estudiantes, aquí en trabajo de clase está Google Calendario. Y ahí, ellos pueden ver aquí, miren, sus tareas. Y si usted pone uno más acá, digamos, examen, también lo van a ver. Miren, yo aquí puse la 4PM clase 3 de Google, aparece. ¿Ya? Entonces, ahí pueden mirarlos. Lo que yo puse hace ratito no se ve, digamos. Se ve, se ve. Se ve, váyase a la fecha. Váyase a la fecha. A 23 de meditación. Ah, sí, se ve. Sí, se ve. Todo se ve. Todos los calendarios que están integrados se van a ver. Es por eso importante para poder programar sus cosas. Muy bien, ahí ya está invitando a varias personas a enviar, enviar. Cuando uno aprende a manejar, ya es más fácil porque es muy repetitivo, ¿no? Es lo mismo de lo mismo de lo mismo. Entonces, va aprendiendo por práctica, por repetición, por ensayo-error también sirve. Un detallecito. Todas las personas tienen que tener Gmail para poder estar dentro del calendario, ¿correcto? Se puede compartir con otro, pero es un poquito difícil. No les va a llegar a veces las notificaciones, pero sí se puede poner otro correo. Se puede usar. Gracias. Sí. Jóvenes, ¿algo más? Mañana, para ir avanzando, entonces, antes de la reunión, todos con su correo electrónico abierto, y ojalá que ya puedan hacer lo pequeñito para ir avanzando al mismo tiempo los dos, ¿ya? Que en una parte me vean, que en la otra parte trabajen. Y vuelvan a repetir, van a estar los videos. Y también yo les he puesto un video para hacer filtros. Eso se los muestro como última cosa y ya nos vamos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué son filtros y etiquetas que les he mandado? Por ejemplo, yo tengo aquí estas carpetitas que se ven, son etiquetas. Entonces, cada vez que a mí me llega un correo de la dirección, se va directo a la etiqueta dirección. Yo no tengo que andar buscando. Yo sé que aquí en dirección están todo lo que me mandaron los directores. Si me voy a administración, están todos los correos de la administración. Esto es bonito para cuestión de cuando yo necesito urgente un correo. No los tengo que revisar todos, sino tengo etiquetas. Y para que un correo se vaya a una etiqueta, yo utilizo los filtros. Eso exactamente es lo que le he mandado aquí. Configuración de tu Gmail. Aquí está. Ustedes lo revisan, duran tres minutos. Ahí pueden hacer todo lo que acabo de mencionar y lo que hemos hecho. Para que ustedes puedan revisar y el que quiera avanzar más, lo pueda hacer. Con eso yo me despido.